Mírate esa mano a Vicaín. ¿Laustito? ¿Avi? ¿Cómo la hace? Míratela. ¿Qué? Coquina. ¿Avi? No, disculpa, no. Coquina. No, disculpa, no. ¿Qué? No, disculpa, no. ¿Qué? ¿La camisa roja? ¿Qué? ¿Qué? ¿Poneme la rincha de un bolito? No, disculpa, disculpa, disculpa. ¿Qué? 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 ¿Ya? ¿Lo dejamos ahí? ¿Qué? 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 ¿Avi, ven? ¡Toma! Vamos a jugar ahí. Vamos a jugar ahí. ¡Avi! Allá va otra vez. Allá va otra vez. Allá va otra vez. Allá va otra vez. a ver a mí a ver el moquito